Estamos agarrando parejita, apuesta de amor ¡Miguela! Si vas a buscar, con el amor no hay que jugar, ¿eh? Si vas a apostar, recuérdalo ya, con el amor no hay que jugar Puede resultar que en vez de que una apuesta llevarás Hice una apuesta y yo con mis amigos, yo no fui muy atrevido, no debí aceptar La apuesta consistía en que si yo te conquistaba unos tres osfe, iba a ganar Yo no sabía, no entendía, pero yo me desolía de que a mí me iba muy mal Sabiendo que tu novio ya tenía, sin embargo yo quería tus labios besar ¡Suscríbete al canal! Si vas a apostar, recuérdalo ya, con el amor no hay que jugar Puede resultar que en vez de jugar una sorpresa llevarás Sé que tú me deseabas y por eso te rondaba, te tenía que conquistar Para que apuesta no perder, para tus pesos recoger, para gozar también Hubo oportunidad y me la pude vacilar y la historia fue más allá Pues yo me enamoré y un amor puro le juré que jamás la iba a dejar ¡Suscríbete al canal! Si vas a apostar, recuérdalo ya, con el amor no hay que jugar Puede resultar que en vez de jugar una sorpresa llevarás Si vas a apostar, recuérdalo ya, con el amor no hay que jugar Puede resultar que en vez de jugar una sorpresa llevarás ¡Muy bien! Si vas a apostar, recuérdalo ya, con el amor no hay que jugar Puede resultar que en vez de jugar una sorpresa llevarás Puede resultar que en vez de jugar una sorpresa llevarás Si vas a apostar, recuérdalo ya, con el amor no hay que jugar Si vas a apostar, recuérdalo ya, con el amor no hay que jugar Puede resultar que en vez de jugar una sorpresa llevarás Si vas a apostar, recuérdalo ya, con el amor no hay que jugar Soy tu fan, Toñito, ¿sabes que sí? Ese Toñito ¡Vámonos! ¡Vámonos con los Latin Brothers! Para Lucy